...los peligros que encontramos en internet. Hola, mi nombre es Edgar y soy el director de tecnología en Hiperderecho. ¿Qué son los datos personales? Los datos personales son información que identifican o hacen identificable a una persona. Esta información o estos datos pueden ser nuestro número de documento de identidad, por ejemplo, nuestro número de pasaporte, nuestra dirección domiciliaria o nuestro número de celular. Ahora, también puede ser considerado un dato personal nuestro historial de navegación en internet o nuestro historial de compras con la tarjeta de crédito, por ejemplo. Dentro del universo de datos personales existen unos datos llamados datos sensibles. Estos datos sensibles revelan información de nuestro físico, como pueden ser datos biométricos o información genética, por ejemplo. Nuestras preferencias, sean políticas o religiosas, también son consideradas como datos sensibles. Y entonces, ¿qué información yo debo o no debería publicar en redes? Eso va a depender mucho del mensaje que querramos compartir. Lo que debemos tomar siempre en cuenta es si es que es necesario compartir esa información o si al momento de brindar el teléfono o el correo o la dirección de alguna persona, esto podría poner en riesgo a alguien dentro del mundo físico, llamémoslo así. Y aquí hemos estado hablando de consecuencias. ¿Cuáles serían las consecuencias de brindar estos datos en internet? Una de las consecuencias más comunes son el robo de identidad, por ejemplo. A partir de los datos que uno ha brindado, ha llenado, ha compartido, un delincuente o una persona ajena a ti puede adquirir servicios a tu nombre. O puede beneficiarse o puede crearse cuentas a tu nombre sin realmente ser tú. Otra de las graves consecuencias de compartir así abiertamente nuestros datos personales podemos considerar el acoso netamente al compartir la dirección de nuestro centro de trabajos o de estudio o de hogar. El acoso puede ser llevado a un espacio físico. Guau, Andrea, me he puesto a pensar en...